A punto de terminar prensada, terminó una mujer que por manejar a exceso de velocidad perdió el control y se impactó en contra de un señalamiento, destrozando por completo su vehículo, que quedó en pérdida total tras el accidente que se presentó durante la madrugada de este viernes. En punto de las 2 de la mañana, se reportó al sistema de emergencia 911 el percance sobre el boulevard Vituales y Horrobles en la circulación de Poniente Oriente, justo en donde inicia el paso a desnivel que conecta con la avenida Universidad. Por lo aparatuoso del percance, se hablaba de una persona prensada. Sin embargo, esto fue descartado por el personal de bomberos, quienes en la brevedad llegaron para atender a Marta Domínguez, la conductora que solo terminó con lesiones mínimas. De todo esto, tomaron conocimiento agentes de tránsito municipal, quienes llegaron para abanderar el área del accidente, levantando los datos, para realizar la tarjeta informativa y consignar el percance ante las autoridades correspondientes que determinarán los daños a pagar. Para IRCG informó, Christopher Banegas.